Vete y dile Que te sientes mejor y seguro en estos brazos Que ya no aguantas las ganas de darme un beso y un abrazo Y que el hombre que te hace Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como soy de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y su vida nadie la controla sabe Baby dime que tu haces Porque estoy solito en casa Lo que vaya a pasar que pase Llegale que estoy aquí El tiempo no se mire se aprovecha No se que tu tienes baby Que me tienen puesto pa' ti No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amor Y su vida nadie la controla sabe Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, me hace falta la peleón en casa Ya, todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y yo sé que le molesta Mi estilo y como yo vivo Se muere todo el que se presta Me paro en la mía y les digo Dime quién Entonces me hablan de calle Pero ninguno se ha Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo La llama se encendió No sé lo que pasó No quiere enamorarse Dice que se queda sola Y que ha pasado mucho más de amores Soy la motivación de muchos Y ni los escucho Yo vivo pa' mi futuro Ustedes viven del cerrucho O agárrense Porque aquí se fuma mucho Escucho en esto soy una bala Y ustedes solo son cartucho Te falta tinta en tu lapicero Ya yo te lo dije No tienes paraguas La conocí una noche Baby En un lugar Donde nadie más podía vernos No fuimos solos Con nosotros ninguno sale Se rompe la calle cada vez que está con bisales Aquí le metemos la música Para los trabajos tenemos normales No hay quien iguale Aburren ya con la misma comedia Yo no escribo disparos de mente Yo soy la enciclopedia No hay mediante Mami Para que me perdones Dime choriqueaco Hoy quiero volver a repetirles Son momentos que pasé contigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Tú eres la pasión Tú eres la pasión y yo el deseo Pienso que es un sueño Que ni me lo creo Todo lo que pienso En tus labios yo lo leo Siempre me habla claro Nunca viene con roteo Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento La estoy chequeando Desde su entrada Es que esa chori Como que me gustó Disimulando Pero cambiamos mirada Y como si nada Se me pegó Le pregunté Su nombre Lo mismo A veces quisiera saber Por qué que la cogen conmigo Será porque estamos matando Y brillando Yo tengo lo mío Conmigo no force Si ya tú sabes Que me paso Que mandigo Estando con pilas de mami Vamos a hacer las 6-9 Chingamos siempre que llueve El pistolón en la cintura Y los aviones llenos de nieve A mi lado yo no quiero virao Y tú el que esté prestado No le vamos a dejar pasar Ningún foul El wear out del enemigo Yo ni me preocupo Siempre ando con cuco Que sale por el cristal Y a los magos Les quita el truco No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado Mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Sabe Como hice un papio odiseo Dímelo súper Se viste cortito Para llamar la atención Chori presumida No le importa la ocasión Dile Juanbo Que estos bobos Saben cómo Cuando tengo la calle Prendía Y su baby Me estoy robando La pique en la mariconera La fori por fuera Me meto pa' la cabina Me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi da Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando te sientes sol Se van a morir tratando Yo vivo en modo de guerra Yo llamo porque me dio su número Y me acuerdo Me acuerdo que el día Que hicimos el amor Le digo al DJ Ponga reggaetón Que ella en la pista Quiere meterle Nunca se quita Le da sin perce Muy bien sabe moverse Y la escampea Porque como ella no hay Un burri violento Con el pelo negro Matándola que es la rai Tiene su arte de magia Que me tiene juquea No me pongo Jordan Si no son la retro Tengo gatas hasta en Uruguay Venezuela y en la metro Que me tiren mierda Yo no me incomodo Todos son maleantes O cantantes Desde que hay baños en oro Ustedes son la moda Y yo el movimiento Soy mi propio Dime si vas a comenzar Si me quieres tocar Porque ya queda poco Ya no puede evitar El quererte probar Ya que me descontrolo Si yo a ti te provo Y yo la tengo que mirar Obligao Si tu la vieras Tiene un burri demasiado Le gustan bichotes Con dinero y montao Mil y cotizao Ella no quiere ningún pelao